Bueno, el tema de... Bueno, como os imagináis, yo todo esto estoy igual que vosotros. Es decir, hace 5 años ya estaba pasando esto y, hombre, yo percibía algo, pero estaba como vosotros. Me decía, bueno, tampoco es para tanto. Ahora, el momento económico en el que vivimos es tan brutal que, como todos vivimos en torno al dinero, pues ahora, como nos afecta a todos, pues ahora es cuando nos damos cuenta. Pero todas estas cosas pasaban. Lo de la mamografía ya pasaba. Es decir, la prevención del cáncer de mama no depende de un servicio público. Depende de fundaciones, como la Asociación Española contra el Cáncer, que tiene financiación privada. Depende de muchos factores que nosotros no controlamos. Y depende también de las políticas comunitarias de cada comunidad. Porque ha habido unas transferencias sanitarias hace ya unos cuantos años. Y Madrid, de los presupuestos, dedica lo que quiere a sanidad y de lo que quiere a sanidad, dedica lo que quiere a prevención. Y la prevención del cáncer de mama no depende ni de la atención primaria, ni de los hospitales de ginecología, de los servicios de ginecología, ni siquiera de las especialidades de oncología. Depende de la Asociación Española contra el Cáncer, donde como en todos sitios hay muchos intereses. Donde trabaja gente muy íntegra y donde también trabaja mucha gente jeta. Y donde ha habido muchas peleas con el tema de quién sufra la prevención. Es decir, la mamografía es cara y hay mucha gente que se lleva dinero por hacer mamografías a una fundación. Y hay mucha gente, me hablo de laboratorios, y mucha gente que está encargada de que esa prevención sea todavía más cara. O ganar más beneficio. ¿Qué ha pasado en Madrid? Pues lo de siempre, que cuando no hay dinero se paga mal y tarde. Y cuando hay intereses en dárselo a otro porque hay alguien que se beneficia, pues hay muchos movimientos para cambiar el promedor del servicio. Y de esos movimientos se quedó descubierto bastantes meses. Bastantes meses que ahora ha saltado la alarma, pero ya se sabía. ¿Qué os pensáis? Que el médico de primaria que va y le cuenta a la mujer, mira me ha salido un bulto aquí. ¿Esa no se ha llevado la mamografía? Claro que se la ha llevado. En el hospital, a través de los servicios de ginecología. Pero estamos hablando de que una parte muy importante del screening es de la gente que no acude a su médico de familia, donde se hacen campañas de prevención. Entonces, es grave, pero habría que ver muchas cosas que hay detrás. O sea, es decir, esto es solo la puntita del iceberg. Debajo hay mucho más. Gracias. 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 Gracias.